Rezaré ante ti Porque eres madre universal Ahora y siempre amargura Te rezaré, te rezaré Tu merced es mi estrella Patrocinio del mío existir en tu regla Eres norte del mío sur Del mío sur Yo te amo, te amo tanto Esperanza del amor Macarena, Petriana Eres tú, eres tú Yo te amo, te amo tanto Madre de lo universal Sevillano, siento tanto Amor por ti Amor verde ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! Te rezaré, te rezaré, te rezaré siempre amor Porque al verbo diste encarnación Yo produjo tu dulce nombre De la O, de la O Yo te amo, te amo tanto Esperanza del amor Macarena de Triana Eres tú, eres tú Yo te amo, te amo tanto Madre del universal Semillano Siento tanto Amor por ti Dilo Silvio, dilo Silvio Vamos el maestro El rolero se mueve un poco mejor que un nazareno Hay que tener rock hasta para llevar Grande de Silvio, vámonos ahí Yo te amo, te amo tanto Esperanza del amor Macarena de Triana Macarena de Triana Eres tú, eres tú Yo te amo, te amo, te amo tanto Y te amo tanto Gracias por ver el video